Pues venga, eh Pero claro, claro, torpero Este no lo he visto, por favor Pues es del presidente de la USA De Obama, ¿ok? Y este es tu tiempo Hablar del presidente soy consecuencia Si el de antes no eres inteligente Porque el rap improvisado es el del presidente El mismo que provoca atentados Que cojones de bolsísim y disimiles El torpero no oficil, hablo del presidente Cuando cojo el micrófono no tengo con chica Te me cago en los participantes Porque esto es como George Bush Falso como las pelis de Tom Cruise Esto es el obús, el rap auténtico El presidente debería haber sido Tupac Porque yo me voy haciendo el beat Tenía que haberse tupado con otro news beat Me estoy rapeando, me quedan trece El presidente con catorce Yo volando en mi enforte El presidente, el estilo no se santa Viviendo en la puta casa Ataca con mi pala detrás Y las llaves puestas Porque estoy chuleando El presidente en la que... ¡CIEMPO!